La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Bienvenidos todos, nos dice Jesús con inmenso cariño y emoción. Quiere que vivamos la Eucaristía como la fiesta del amor, anticipo de la gran fiesta que celebraremos por toda la eternidad en el cielo. Que la vivamos con amor, con alegría, como si fuera la primera y la última Eucaristía que nos pudiera conceder Papa Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el amor y la alegría de Cristo estén siempre con cada uno de ustedes. La felicidad de Jesús es darse, favorecernos, llenarnos de Él, de ese agua viva que todos necesitamos. Pero a veces nosotros nos conformamos con migajitas, con cosas pequeñas, no nos involucramos de lleno en ese Dios que se entrega a nosotros. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido, y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que he caído en el pecado, Perdón, Señor, perdón. 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 Perdón, Señor, perdón, Jesús. Oremos. Señor, que eres Dios, amor, todo misericordia. Señor, concédenos tu Espíritu Santo para que aprovechemos este tiempo especial de gracia para crecer en el amor, en la fe, en la santidad. Y cantemos tus maravillas ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el pueblo, torturado por la fe, la fe, fue a protestar contra Moisés, diciéndole, Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de fe a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y les dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apeldeen. Respondió el Señor a Moisés, Preséntate al pueblo, Llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el callado con que golpeaste el niro y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Oré. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah. Por la bebedión de los hijos de Israel y porque había atentado al Señor diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Al salmo responsarial. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclaremos a Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosles gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 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 Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya hemos sido justificados por la fe. Mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado en efecto cuando todavía teníamos fuerza para salir del pecado. Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Señor, tú eres el salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacó. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, llegó una mujer de Samaría a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le responde, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Jacó, que nos dio este pozo del que bebieron él sus hijos y sus ganados? Jesús le contesta, el que bebe de este agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida que dura para siempre. La mujer le dice, Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Papá Dios. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán a Papá Dios en espíritu y en verdad. Porque así es como Papá Dios quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, ya sé que va a llegar el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que yo he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde Jesús estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en Jesús al oír su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos visto, lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Qué escena tan hermosa que nos tendría que impactar de tal manera que nos tendría que enamorar y conquistar el corazón! En primer lugar aparece Jesús en una actitud que nos llama la atención. Dame de beber. Esta forma de ser, de actuar de Jesús, es siempre porque Él quiere darse a nosotros y quiere darnos lo que nosotros más necesitamos. Y vemos también una mujer que representa a toda la humanidad. Esta mujer va a buscar agua, pero su corazón busca algo mucho más profundo, que es la felicidad. Todo ser humano, sea muy santo o muy ateo, todos queremos la felicidad. Y esa felicidad solo nos la puede dar el que nos creó, el que dio su vida por nosotros, el que nos ama porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. San Agustín decía que el ser humano es capacidad de Dios. Pero los seres humanos pretendemos lograr la felicidad con cosas que son buenas, con la familia, con los hijos, con los familiares, con las amistades, con nuestro trabajo, con nuestro empeño de salir adelante. Pero todo eso que es bueno, no nos llena el corazón. Solo nos llena quien nos creó. Qué bien lo dijo San Agustín, el que probó durante 32 años todas las experiencias queriendo buscar la felicidad. San Agustín dijo una frase que han pasado 16 siglos y seguirá repitiéndose porque es la gran verdad. Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todos y cada uno de nosotros tendríamos que decirle con la boca, con el corazón, con la vida a Jesús, Señor, sé tú mi felicidad. Que no nos deje en migajas, en pasapalitos. Y cuando el ser humano tiene mucho vacío, se vuelca en pasapalos que le aumentan el vacío interior. Nuestro querido y recordado San Juan Pablo II en el siglo pasado decía una verdad que impresiona. Decía, nunca ha sido la humanidad tan religiosa como hoy, porque cada día aumenta el número de los drogadictos, de los alcohólicos, de los que buscan la pornografía. El ansia de dinero, las vanidades. Y San Juan Pablo II era eco de lo que decía San Agustín, quince siglos. Antes, cuando veas a alguien que va detrás de un vicio, no le regañes, no le humilles, está buscando a Dios por caminos equivocados. Ofrécele el manjar supremo, la dulzura sublime de Jesús y dejará todo aquello que él valoraba y pretendía que fuera su felicidad. Esta es la verdad que tenemos que experimentar, no podemos olvidarnos. Si estamos hechos para Dios, solo Dios nos puede llenar. Alguien ha dicho una tremenda verdad, que o somos místicos, tenemos una vivencia, una vivencia personal, una experiencia amorosa de Jesús, o no seremos nada. Muchas personas, lo vemos en nuestras familias, en nuestras amistades, no quieren nada con la vida cristiana, con la iglesia, con Cristo, porque ellos pretenden que ritos o ceremonias o rezos o penitencias les va a llenar de Dios. No, 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 no. Jesús nos dice a cada uno, yo quiero llenarte de Dios, de felicidad. No nos pide que vayamos a la mantelina y pasemos una noche en oración y penitencia. No nos dice, no nos dice, no nos dice que tenéis que ir a tierra santa, allá para que encontréis mis huellas. No nos dice ir a Roma para que allá el Papa les ayude a entender lo que yo quiero. Nos dice, ábrete, yo quiero llenarte. Ríndete a mi amor. Ese es el agua viva que llena nuestro corazón. Cuando le decimos a Jesús que sea él el agua viva, que sea él nuestro amor, nuestra felicidad, nuestro corazón se llena y todas nuestras aspiraciones profundas se ven satisfechas. Así ha sido durante más de dos mil años y así seguirá siendo. Pero el ser humano, fíjense, ya en el Antiguo Testamento decía Papa Dios, pongo delante de ti, de tus ojos, la vida y la muerte, la felicidad y la desgracia. Elige la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero el ser humano cae, se golpea, se desengaña una y mil veces, pero no quiere rendirse. Y porque no se quiere rendir al Dios que es nuestra felicidad, pues será siempre un ser insatisfecho, un ser que se degrada, un ser que se atormenta y en vez de llenar ese vacío interior, lo aumenta cada día más y más. Que nosotros seamos propagandistas de Jesús, la felicidad verdadera, la duradera, la única que llena todas las aspiraciones profundas de nuestro corazón. Vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra madre, que ella siempre nos ayude para que Jesús sea nuestra vida, nuestro amor, nuestra felicidad, nuestro cielo, nuestro tolo, ahora y por toda la eternidad. Porque queremos llenarnos de Jesús y saciar esa sed profunda e insaciable que sólo Él nos la puede satisfacer, vamos a decir, vamos a decir sobre todo con el corazón, con nuestra vida de cada día. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida. Amén. Cada día más conscientes, más felices y agradecidos de formar parte de Jesús, somos su cuerpo. Con Él, que es nuestra cabeza, vamos a presentarnos ante Papá Dios, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, para pedir por nosotros, por nuestra querida Venezuela, y para que Papá Dios facilite a los médicos la vacuna contra el... la vacuna contra coronavirus, y la humanidad pueda experimentar esa bondad y esa salvación de Dios que nos da Jesús. Para que el Espíritu Santo renueve cada día nuestra mente, nuestro corazón, y vivamos felices, agradecidos con Jesús, construyendo una Venezuela mejor, roguemos al Señor. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, que continuamente nos está pidiendo que oremos por él. Por nuestro Padre, Benedicto XVI, que se encuentra muy anciano, muy delicado de salud. Por nuestro Obispo, Mario Moronta. Por todos los que sirven a la comunidad, roguemos al Señor. Por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que tengamos muchas familias, llenas de fe, de amor, de alegría, al estilo de la de San José. Con María y Jesús de Nazaret, roguemos al Señor. Por nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta. Por nuestro hermano, Vladimir y su familia. Por todos nuestros familiares, roguemos al Señor. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, roguemos al Señor. Por todos los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Por los bienhechores de Radio Natividad, roguemos al Señor. Por la paz de Jerusalén, de nuestra querida Venezuela y el mundo, roguemos al Señor. Roguemos finalmente, roguemos finalmente, para que Papa Dios acoja en su misericordia a nuestro querido y recordado Padre Steven Harnin. Y él desde el cielo nos ayude a seguir su ejemplo y testimonio que nos dejó, roguemos al Señor. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado, Hijo de la siempre Virgen María, que con el Espíritu Santo sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos. Amén. Y él desde el cielo nos ayude a seguir, roguemos al Señor. Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Ante tu altar, ante tu altar Hoy como hermanos, hoy como hermanos El pan y el vino te presentamos Todos unidos en tus manos estamos Y como trigo puro nos puedes sembrar Pues el trigo que no muere, solo se queda Y el que muere, fruto eterno dará Oremos hermanos, para que este sacrificio mío Y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno Que esta Eucaristía Señor Nos consiga crecer cada día en fe, en amor, en santidad Para que unidos a Jesús, seamos con Él Ofrenda agradable a ti Y beneficio y salvación para todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestra tarea más hermosa Nuestra felicidad y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Papa Dios, tres veces santo Porque Cristo nuestro Señor Cuando pidió de beber a la mujer samaritana Ya había infundido en ella la gracia de la fe Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer Fue para encender en ella el fuego del amor divino Por eso Señor, te damos gracias Y proclamamos tu grandeza Cantando llenos de alegría Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Cristo delante de mí Cristo detrás de mí Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda Cristo sobre mí Y muy dentro de mí Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda Cristo sobre mí Y muy dentro de mí Este es el sacramento de nuestra fe Así pues papá Dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por todo el mundo Y reunida aquí en el domingo Día en el que Jesús nos pide de beber Porque él nos quiere dar el agua De la vida, la felicidad que todos buscamos y necesitamos Con nuestro padre el Papa Francisco Con nuestro padre Benedicto XVI Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por el amor Acuérdate de todos nuestros familiares Amigos, hermanos en la FEM Que se han dormido en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con San José Su queridísimo esposo A quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción Tenemos una deuda impagable De gratitud con él Porque nos dio los tesoros más grandes Y los más valiosos de todos Al Hijo de Dios hecho hombre A la Virgen María nuestra madre Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Felices Y emocionados Agradecidos porque Jesús quiere ser Nuestra felicidad Ahora Y por toda la eternidad Vamos a rogarle Que él rece La oración más hermosa de todas Con nuestra boca Con nuestro corazón Decimos Padre nuestro Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Damos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Nosotros Dezcaremos En la habitación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda tribulación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu nuestro reino Tu nuestro poder Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor La unidad Tu que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos De los siglos Nos podemos sentar Cordero 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 de Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es Jesús Este es Jesús El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy Dios Que es En mi casa Pero una palabra La paz Está Pero una palabra forestal Y Gracias. Gracias. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar Estaba sentado un hombre me pidió agua de beber El agua que había en mi alma pues mi alma tenía sed Me dijo que me ofrecía agua viva de su ser Manantiales que en mi vida siempre se verán correr Como ríos de agua viva llevan a la eternidad Para así adorar al Padre en espíritu y verdad De ti brotarán ríos de agua viva Cuando sientas recibir su perdón y su amistad De ti fluirán a los mares de tu vida Cuando Cristo te entregue tu libertad Pronto le quise pedir de ese manantial de amor Y en mi pudo descubrir un pasado de dolor Fue cuando reconocí al profeta hijo de Dios Que mi corazón lavó en el pozo de Jacob Es por eso mis hermanos que a todos quiero decir Yo he nacido en este pueblo Yo he nacido en este pueblo y aquí también renací Pues estaba yo perdida y al Mesías encontré Y al beber de su agua viva testifico con mi fe De ti brotarán ríos de agua viva Cuando sientas recibir su perdón y su amistad De ti fluirán a los mares de tu vida Cuando Cristo te entregue tu libertad De ti fluirán ríos de agua viva Cuando sientas de Jesús su perdón y su amistad De ti brotarán manantiales de agua viva Cuando recibas de Él Cuando recibas de Él Cuando recibas de Él Tu libertad Oremos Ya que nos has alimentado con tu palabra de vida Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Muy amado Jesucristo Ya desde esta vida temporal Concédenos manifestar en cada uno de nosotros Lo que hemos celebrado en esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu El próximo jueves Como ustedes saben Es la solenidad de San José Nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Nos pide que este día Dediquemos más tiempo a la oración Para la protección de San José Amén Siempre la necesitamos Pero en esta situación Pues la necesitamos todavía un poco más Que esta bendición les acompañe siempre La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Amén Vayan y anuncien la buena noticia De Jesús Salvador Demos gracias al Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús 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 Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén